La educación es un vehículo para la equidad Le hemos otorgado presupuestos históricos que para el año 2022 será de 49.2 billones de pesos Así, desde el 2018 a hoy, el presupuesto para este sector ha tenido un incremento del 19% En otras palabras, la educación ha sido una prioridad presupuestal y programática Por ello, creamos el programa Generación E Con el que más de 200.000 jóvenes han tenido acceso de manera gratuita a educación superior en universidades públicas y privadas Y asimismo, convertimos en política de Estado la matrícula cero para los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 Constituyendo la mayor conquista educativa que haya alcanzado Colombia Con ella, cerca de 700.000 jóvenes podrán estudiar de manera gratuita en universidades públicas, técnicas y tecnológicas públicas Por otra parte, ya son más de 5.700.000 estudiantes los que se benefician del programa de alimentación escolar PAE Gracias a que incrementamos sus recursos en un 50% Incluso, durante los meses de mayor dificultad de la pandemia Los niños y las niñas continuaron contando con un esquema de alimentación por medio del PAE en su propia casa De igual manera, la infraestructura escolar hace parte del proceso educativo Por ello, hemos entregado 10.000 aulas nuevas y mejoradas Además de renovar 400 colegios rurales Con ello, más de 110.000 niños, niñas y adolescentes pueden acceder a una mejor educación Lo anterior, entre otros aspectos, lo hemos hecho con el convencimiento De que la equidad es el camino para construir una mejor sociedad Y que en ese proceso, la educación es y debe ser siempre protagonista En este sentido, apoyamos y respaldamos el llamado de la Declaración de París Para invertir en la educación para el futuro de la humanidad y el planeta La educación requiere de esfuerzos a mediano y largo plazo Para que continúe siendo un pilar en el cumplimiento de la Agenda 2030 Aprovecho esta oportunidad para agradecerle a la UNESCO y al Gobierno de Francia Por ser co-anfitriona de la Reunión Global de Educación 2021 Colombia continúa comprometida con impulsar la educación Como una de las bases para superar la profunda crisis mundial que nos dejó el COVID-19 Y para seguir avanzando en el cierre de brechas sociales Muchísimas gracias